¡Hola, hola! Yo soy Michelle y bienvenidos a mi canal La Vida de Michelle Pascuales. Hoy estoy en Puyi. ¿Saben por qué? ¿Quieren saberlo? Pues vamos a saberlo. El día de hoy voy a entrevistar al grupo de mariachis de Acapulco de Pujilín. Buenas tardes. Cuéntenme, ¿cuáles son sus nombres? Buenas tardes, es un gusto. Mi nombre es Bolívar Huicaso. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Herrera Ruiz. Buenas tardes, mi nombre es Félix Estrella. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Estrella. ¿Cómo iniciaron en la música? Cuéntenme el significado del nombre mariachis Acapulco. Bien, primeramente, el mariachi nace hace 20 años bajo la dirección de mi persona. Y netamente soy pujilense. Antes tenía integrantes que eran de otro castón. Y hoy tengo el orgullo de haber conformado netamente pujilenses. Porque aquí existen talentos, artistas, cantantes, músicos, compositores. Y eso es lo que prevalece, mantener al grupo. De ahí, el momento que yo formé al grupo, el nombre es mariachi Acapulco. Es un sinónimo que nosotros debemos ver por el acento del aspecto que hacemos la parte musical mexicana. Es por eso que elegí ese nombre y realmente me dio una cúspide de liderazgo y de ser reconocido a nivel cantonal, provincial y nacional. ¿Qué lugares turísticos nos recomiendan del cantón pujilí? Los lugares más hermosos del cantón pujilí son todos. Cada calle tiene su historia. Cada piedra colocada en este lindo cantón habla mucho de lo que es pujilí. Los lugares más bonitos que tenemos, pues, los lugares reconocidos internacionalmente, incluso, como la Laguna del Quirotoa. También tenemos el Santuario del Niño de Isinche. Tenemos en el recorrido del Santuario del Niño de Isinche, el pase del Niño o la Yumbada, que aquí en Pujilí, muy tradicionalmente, todos los devotos, al final del año, le dedicamos a nuestro niño de Isinche. También tenemos las escadinatas de Isinche Agüecín, que ahora se está expandiendo con una buena idea que tuvieron de elaborarlo ahí, para que todos los turistas de nivel nacional e internacional puedan disfrutar de este lindo sitio. También tenemos nuestra gastronomía, los ricos hornados, las fritadas, que caracterizan a este lindo cantón. ¿Alguna anécdota que han tenido en las presentaciones? Esta pregunta va para Bolívar. Claro, en la parte musical, cómo no contar las miles de experiencias y anécdotas que nos han pasado, ¿no? Sin embargo, una cortita. La anécdota es de que a mí mismo, como director, por las difíciles ocupaciones que se lo tiene y por estar en las presentaciones puntuales, yo mismo soy el conductor de llevarles a cada uno de los integrantes, y a veces se tiene tres, cuatro, cinco contratos en la noche, y en el apuro que uno se está por ir recogiendo a los integrantes y de coger los implementos como son los instrumentos, ahí se me va mi acordeón, no las subo. Y el momento que yo ya empezaba el espectáculo, yo en el escenario, y ya digo, vamos a mis integrantes, subamos al escenario, y al momento que subo, no encuentro mi instrumento. Fue una experiencia muy grande que me tocó decirles que hagan partícipe a otros artistas para hasta nosotros solucionar el instrumento musical que se me había olvidado justamente en mi casa. Tuvimos que regresar a llevar el instrumento para nosotros hacer la presentación inmediata. Esa es una de las anegas, de las vallas que nos ha pasado, ¿no? Eso le puedo contar a mí. Este es el show de Mariachi Acapulco. ¡Somos Mariachi Acapulco! 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 Si mil años vivieras, mil años te quisieras. Mil años te quisieras, si mil años vivieras. ¿Quién pudiera vivir, mil años para amarte? Por ti quiero existir, de mí debiéndarte. Si mil años vivieras, mil años te quisieras. Mil años te quisieras, si mil años vivieras. 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 ¡Bravo! Traídas desde México. Solo para ti. Con mucho cariño. Si quieres pertenecer a esta hermosa familia, suscríbete, activa la campanita. ¿Y lo más importante? ¡Dale, like! Te vengo a dedicar una canción, a ver si me devuelves tu cariño. ¿Y a ver? Te vengo a dedicar una canción, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi cabeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñame y reza. Por eso canta, canta, canta. Y te vengo a dedicar una canción, a ver si te adoré. No dejes que me muera por tu amor. Por eso canta, canta, canta. Y te vengo a dedicar una canción. Por eso canta, canta, canta. Si quieres que me arrate el corazón, pongo a compartir mi sentimiento. Espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi cabeza. De todo lo que tú quieras. Si no te vengo a dedicar una canción. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñame y reza. Por eso canta, 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 canta. Si tienes corazón, enséñame y reza. Por eso canta, canta, canta. Por eso canta, canta, canta. Stopita, canta, canta, canta. Pulita, blanca, montaña, aleman llorar. ¿Quieres que te arranque el corazón? No son las juntas y mis sentimientos Espera que termine mi canción Sabes que yo cumplo con un anécdico Acuérdate que siempre hay que hacer No dejes que me pierde mi pobreza Y a todos los que tuve en el mar Si tú también te vas, me llevo la tristeza No dejes que me muera poco más Si quieres corazón, enséñame y regresa No dejes tan, 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 tan No dejes tan, 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 tan